El Carrizal San Lorenzo Texmelucan Zola de Vega Oaxaca ¡Prepérate! Porque se viene el bailazo de fiesta patronal En honor a la Virgen de Juquila Viernes 8 de Diciembre del 2023 Y se presentan tocando todos sus éxitos ¡El Grupa Zazazo! ¡Perseverancia de Oaxaca! ¡La Perseverancia de Oaxaca! ¡Y esto es con sabor a banda! ¡Con la perseverancia! ¡Con sus mejores éxitos para bailar hasta que amanezca! ¡Eso! ¡Sí! Este viernes 8 de Diciembre En El Carrizal San Lorenzo Texmelucan Zola de Vega Oaxaca Nos vemos en la fiesta patronal de la Virgen de Juquila Con el Grupo Perseverancia de Oaxaca ¡Y así suena la banda! ¡Cuando tocaba mis abuelos! ¡Evento 100% confirmado! Invita a la mayordoma Gilberta Martínez Antonio ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo pueden perder! ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!